El contenido de este video es de carácter meramente informativo y periodístico, no se muestran imágenes explícitas. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años o que tengan un amplio espectro por la situación que se vive en el estado de Michoacán. Por su atención, gracias. En Aguililla menciona la silla rota que supuestos autodefensas que están enfrentándose a cartel Jalisco Nueva Generación recuperaron terrenos que estaban en manos de este grupo narcoparamilitar de Jalisco. Sin embargo, compas, sabemos que estas supuestas autodefensas son los mismos Viagras junto con gente de ex templarios o ex familia michoacana que pues obviamente hacen creer a la gente como lo que pasó con las anteriores autodefensas que son los buenos cuando sabemos que están haciendo lo mismo que hizo cartel Jalisco en el año 2010 ahora trasladado con los Viagras en el 2020 y 2021. Según la información que da esta publicación a través de Juan Manuel González tras una serie de enfrentamientos grupos de autodefensas ingresaron algunas comunidades del municipio de Aguililla el bastión principal del cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Uno de los pueblos que fue tomado fue Peña Colorada, donde se ve aquí la imagen. La tierra natal del M-2, de nombre Miguel Ángel Fernández quien es lugarteniente del Mencho en Aguililla El convoy que viajaba en decenas de camionetas rotuladas con la leyenda entre comillas autodefensas, pero en realidad ya sabemos quiénes son se le dio a tiros por más de tres horas con la célula delincuencial del cartel Jalisco Son los mismos delincuentes contra delincuentes Los comunitarios o narcocomunitarios fueron recibidos a balazos por este grupo armado del cartel Jalisco apostado en la comunidad del Aguaje donde el enfrentamiento duró más de dos horas Desde las parcelas, las autodefensas respondieron el ataque y lograron avanzar hacia las comunidades que dividen los municipios de Buenavista y Aguililla En esa zona primero tomaron el control de Peña Colorada y después de La Nopalera, poblados del municipio de Aguililla También recuperaron supuestamente La Bocanda, comunidad de Tepalcatepec de la que se había apoderado el cartel Jalisco y de donde expulsó y desapareció habitantes en meses anteriores La caravana dejó un puesto de control la barricada en esos dos puntos y gran parte del convoy se trasladó al poblado del Terrero en el municipio de Buenavista En esa localidad se registró otro enfrentamiento que se prolongó y finalmente los llamados comunitarios o narco comunitarios lograron avanzar también en esa parte de la entidad Los civiles armados pidieron apoyo del desgobierno federal para avanzar y recuperar todo el municipio de Aguililla donde opera el cartel Jalisco En la entidad, algunos de los habitantes e integrantes entre comillas de las autodefensas de esa zona de la Tierra Caliente señalaron que fue importante recuperar esos poblados Eso, dijeron, es un paso decisivo para ingresar por completo en los próximos días al aguaje Aguililla tanto también en la cabecera, así como el Charapo Después será Dos Aguas donde está el búnker de este grupo narcoparamilitar de Jalisco Dicen ellos que ya se encuentran en Peña, Colorado Acaban de tomar el bastión de Miguel Ángel Fernández alias el M2 Y ahí se encuentran compañeros de las, entre comillas, autodefensas Enfatizaron que esto es la respuesta de la lucha civil armada, entre comillas, civil a las amenazas del grupo narcoparamilitar que encabeza Nemesio Seguera Cervantes alias El Mencho Mencionan que desgraciadamente nos tenemos que enfrentar a él No es algo que tengamos Algo como un gusto Como ellos, que son mafia Que se meten a la mafia por droga, por dinero Nosotros nos metemos a proteger a nuestras familias Claro, que se los crea su El más El más tonto Porque sabemos que son los mismos criminales Nada más que hacen creer a la gente Que pues son los buenos Les digo, es un enfrentamiento entre grupos El crimen organizado Nadie nos engaña Para lo que tienen Y para el tipo de armamento Por favor De alto calibre Por Dios Bueno Continúo con lo que dice la publicación Mientras esto pasaba en Tierra Caliente En otro punto de la entidad El llamado presidente López Obrador Pues, como ustedes saben Inauguraba un cuartel de la Guardia Nacional En Marabatío López Obrador dijo que con la presencia De más de 5 mil elementos de la Guardia Nacional Enviados a Michoacán Se avanzará para alcanzar la supuesta paz En esa entidad Al tiempo que hablaba el mandatario nacional Resurgían otros grupos de autodefensas En diferentes comunidades De Apatzingán y Buenavista Por cierto Hay un sargento De la llamada Guardia Nacional Que cumplió Aproximadamente 7 u 8 días De haber desaparecido La última ubicación Que se tuvo De este militar Por cierto Hay que recordar algo La Guardia Nacional Es completamente militar No es de seguridad pública Pues, se encontraba en el aguaje En el municipio de Aguillilla Testimonios de personas Que huyeron en las últimas horas De ese municipio Señalaron que el elemento Pudo haber sido asesinado Revelaron que el cuerpo Está sepultado En una de las narcofosas Del cartel Jalisco En la comunidad del Charapo A ver cuándo Va a ir el desgobierno A empezar A levantar En esas narcofosas Les estaremos comentando Obviamente En cuanto ya se tenga Más información En esa zona No han podido ingresar Las autoridades Por completo Ya que es uno De los centros Del control De este cartel Sin embargo El día viernes Que lo estuvimos mencionando También en esa publicación Bueno En otra publicación Pero apenas El día de ayer Fue localizado El automóvil Particular De esta persona Que se trasladó A ver a una persona Está muy sospechoso Pero bueno Ojalá que no sea Lo que yo estoy imaginándome El vehículo Fue trasladado En grúa A un cuartel De las fuerzas federales Para continuar Las investigaciones Pues miren compas Nos gustaría Que fuera la gente De Michoacán La que no tiene Nada que ver Con los criminales La que Hubiera tomado el bastión Pero miren compas Sabemos Como Las pasadas autodefensas Estas supuestas Autodefensas Es gente De los Viagras La pasada Era cartel Jalisco Bajo El disfraz Del abuelo En aquel tiempo Del Miguel Hadas Y sobre todo De José Manuel Mireles Que ojalá No esté descansando Por todo lo que hizo En Michoacán Y por todo lo que También estuvo Haciendo y deshaciendo ¿Verdad? Engañar a la gente Y también Pues más que Simularon El papá pitufo Y todas esas Que nada más Estaban Para ciertos intereses Muy pocas personas Vamos a decir La mayoría De las personas Pues son las que Iban con todo el corazón A defender Su vida A defender A los pueblos Pero pues Poco a poco Los fueron asesinando Como lo que hemos Supuestamente Aprendimos De la historia De México Ahora con la Hace 100 años De la revolución Mexicana Y seguimos Sin aprender Por eso yo les quiero Compartir un video Próximamente Estén al pendiente Para que entiendan algo Que jamás O que no han Entendido todavía Y que jamás Debemos De dejar De reflexionar Ni analizar Para evitar Todo esto Bueno Entonces Estos Al rato Cuando dejen De ser buenos Van a empezar A hacer sus chingaderas Ustedes ya los Conocen Ya saben Lo que hicieron Hace 1 o 2 años Lo estuvimos Difundiendo aquí En este canal Cuando estuvimos Denunciando Junto con otra persona Que pues fue Gracias a esa persona Que no voy a dar el nombre Porque al rato No se vaya a molestar Nada más Porque lo nombro Verdad Y al rato Van a llegar Sus achichincles Pero me vale Un comino Para no decir Una grosería Y que además En otros canales Denunciaron Las mismas atrocidades Que estos desgraciados Hicieron Emulando A los caballeros Templarios Entonces Aguas Aguas Con caer en esto Ninguno Está ganando ¿A qué me refiero? El pueblo No está ganando Están ganando Los criminales Como siempre Engañando a la gente Aquí cualquier grupo Que sea criminal Y se disfrace De autodefensas No son pueblo Jamás Se van a arrepentir Porque lo único Que les mueve Es el dinero Para no decir Otra grosería El dinero Los intereses Y realmente Se preocuparan Por el pueblo Y hubieran hecho Otra cosa En lugar de hacer Estas fregaderas Y de seguir Engañando A los demás Como Por ahí me salió Un comentario Tan cínico Es que por lo menos El de los cinco Del pueblo Ya reconoce Que es cartel Eso es todavía Peor de cínico O sea No sean hijos De la fregada Para no decirlo De otra manera No sean unos Dan más asco Cuando dicen eso De verdad Pero bueno Aquí lo dejamos Ahí tienen Para las personas Que realmente Reflexionan Piensan Ni saben De dónde Salen estas Estas supuestas Autodefensas Además Sabemos quién es Cartel Jalisco Sabemos que son Criminales Son monstruos Pero ya cuántas veces Lo hemos dicho Y hay gente tan estúpida Que fíjense nomás Y me preocupa bastante Que la gente Que esté escuchando También sean criminales No puede ser posible Por favor La gente Que no tiene nada Que ver con ellos Ni con otro grupo Criminal Difundan la información Para que sepan Lo que está pasando En Michoacán Y que no caigan Que no caigan Compas Saludos No puede ser posible No puede ser posible De nada Que no caigan No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible